Ya estamos en el video Ya estamos en el Municipal Las Grasas y a pesar de que queden unas dos horas para que empiece el encuentro entre el San Felicón y el Terraza, ya que por aquí no ve a nadie, vamos a bajar a la zona de vestuarios a ver si encontramos algún miembro del club que nos enseñe las instalaciones deportivas. Hola, buenas. ¿Trabajas aquí en el club? Sí, sí. Yo soy Antonio Sánchez, el utillero de aquí del San Felicón. Pues yo soy Sergio y me estoy haciendo como un reportaje. Encantado. ¿Nos podrías enseñar un poco? No, no. Muchas gracias. Os puedo enseñar todo lo que queráis. Incluso hasta mira, había un jugador por aquí que es uno de los mejores jugadores del San Felicón. Sí. Que sí. Que va mejor el San Felicón. No, pero escúchame, es una grabación que estamos haciendo, que no es que sea el San Felicón, y el chaval este está haciendo un video. Y ve, precisamente ha venido un jugador. Sí, sí. Collado, que es el mejor del San Felicón. Que te lleva bien con ellos. Me llevo fenomenal. Además, que lo diga, tú di lo que quieras en la cámara. Sí, señor. Venga, Machate. Aquí estamos en el vestuario donde colocamos la ropa a los jugadores, para que veas que cada uno tiene su sitio, le colocamos la ropa, se la ponemos, y entonces, pues, nada, pues, este hombre es el que también somos los dos, ponemos la ropa, y que quede todo conforme, y todos los jugadores contentos. Y esto cada partido. Sí, cada partido, eso, cada partido, cada partido. Y luego, los días que entreno, en vez de llevar camisetas, solamente llevan lo que es su madera, ¿no? La ropa. La camiseta, la camiseta, la camiseta, ¿no? Eso cada día. Sí, sí. Ya el partido, sí, el partido tiene el suelo todo. Y después del partido, se recoge, se lava. Se recoge toda, se lava y todo eso, ¿no? Claro, todo eso luego, pues, traigo un carrito de la compra, se mete ahí toda la ropa, se lleva para allá, se lava, y hasta el día siguiente, ¿eh? ¿Vaya el chote? Sí, sí. ¿Nada? Muchas gracias. Venga, igualmente, machote, que vaya bien. Comien. 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 Se ilustra, pues de la mañana. a mí a mí y a mí y y bueno aquí estamos pepe mármol y antonio el hielo de terraza y el hielo de santerío este hombre si que lleva muchísimos años de hielo yo llevo 2 usted cuántos lleva 47 años que te parece y aquí andamos y por eso me está dando buenas explicaciones buenas cosas para hacer un gran hielo si yo aún no lo soy el 6 vale en la mano nos vemos y 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 Ha acabado la primera parte y nos encontramos con la peña del San Felipe Huen y estos son los miembros que forman parte de ella. Muy buenas. ¿Nos podéis explicar un poco cómo funciona la peña cuando se fundó? Sí, mira, la peña es el Sentimiento Inmortal, SPC, que se desarrolló Fútbol Club en 1905, que es la fecha de fundación, y se fundó en el 2013, marzo, abril, marzo, para, bueno, estábamos en primera catalana y un grupo de socios, pues decidimos para dar un poquito más de ambiente, pues intentar montar una peña para un poco aglomerar a la gente que iba a montar y era para animarse. Y fue el año, precisamente, que seguimos a tercer año. fue el nacimiento de la fe, entre socios del San Felipe, digamos, y miembros también de la Tania de San Felipe Huen, que nos están en una mano y entre todos montamora. ¿Y venís todos los partidos a animar al equipo? Esto es lo que intentamos, sí, animar al equipo. Hombre, hoy lo estáis haciendo. Sí, sí, hoy y casi siempre. Sí, 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 ¿y algún mensaje que queráis decir a los aficionados o a la gente que le gusta el fútbol para que se apunta a la peña? Bueno, pues que si les gusta el fútbol no profesional, el fútbol, el fútbol que realmente se vive en los campos de manera totalmente, bueno, aficionada, ¿vale? Podemos decir, pues que se apunten a la peña, que vengan a los campos de San Felipe Huen, además tienen la posibilidad de tener un descuento en el carnet, si quieren hacer el carnet del club, y además también hay descuento cuando vamos a campos, a otros equipos, como vamos a los visitantes, también podemos tener descuento cuando van a los campos. Así que si quieren ver el Sanse, un fútbol que, bueno, a lo mejor no sale tanto por la tele, pero que tiene que tener su reconocimiento y que sobre todo tiene mucha afición y mucha pasión también, pues que no tienen ningún impedimento, que vengan aquí al campo, que vienen a hacer el carnet, que no hemos venido a nuestra sección, ni ningún problema, y se espera, ¿eh? Pues muchas gracias. Suerte. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues ha finalizado el encuentro y nos encontramos con el entrenador, Andrés. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy era un partido muy importante, un partido muy tenso hasta el último minuto. ¿Cómo os ha vivido desde el vestuario? Bueno, era importante que llevábamos una racha negativa de unos cuantos partidos sin conseguir ganar. Hemos tenido... El partido ha sido muy igualado y eso ya es una gran virtud por parte nuestra, porque se aportó el potencial que tiene. Hemos conseguido la segunda parte por delante y luego, pues evidentemente, con el sufrimiento y con un poco de suerte, ¿no? Cuando se nota, va al palo y sale fuera, o va al palo y va dentro, poder aguantar hasta final. ¿Y ahora el objetivo? ¿Hay algún objetivo marcado? Bueno, el objetivo es no volver a tener una racha tan mala, pensar en el partido de la semana que viene, afrontarlo con un poco más de tranquilidad y de normalidad, ¿no? No con tanta ansia, cuando llevas muchas semanas sin ganar. Pero no... Somos un equipo que debemos competir lo mejor posible, que debemos tener los mejores resultados posibles dentro de nuestras posibilidades. Entonces, no tenemos... No tenemos... Intentamos realmente no tener objetivos a largo plazo. Evidentemente, ¿no? Nos queremos salvar, ¿no? Porque puede empezar en el próximo partido y vivirlo y disputarlo como lo hemos hecho hoy. Así, a pesar de que seamos inferiores, ¿no? en muchas cosas en otros equipos, pues podemos competir, dar la cara y con un poco de suerte, como ha pasado hoy, porque... Sí, yo creo que si el equipo... Puede ganar algún que otro lado. El equipo ha dado la cara y la aficina está animando todo el partido. Correcto. Sí, siempre es más fácil. Así que... Muchas gracias y mucha suerte. A vosotros. Pues nos encontramos con Daniel Maldonado, capitán del San Felipe Wayne y vamos a haceros un par de cuentas. Lo primero, Maldonado. Gracias por aceptar la entrevista. Y... ¿Cómo se ha vivido el encuentro? Porque hoy era un partido importante. Bueno, sabíamos que era prácticamente como una final para nosotros. Así que es verdad que es pronto para las finales, pero... teníamos que sacar los puntos sí o sí. Y la verdad que, bueno, la única manera era de remar todos hacia el mismo camino. Y bueno, por suerte hemos podido sacar los tres puntos. Y ahora he hablado con tu entrenador. Ahora a seguir adelante con algún objetivo que habéis marcado. Sí, claro. Bueno, el objetivo siempre es el mismo. Siempre, semana tras semana, conseguir los tres puntos, a poder ser. Y si no, por la semana siguiente, a por los tres más. Y a partir de ahí, pues... Lo que tenía que pasar, ahora pasará. Y hoy has metido el gol encima de enclarar la victoria al equipo. ¿Cómo lo has vivido después de tanto tiempo? Bueno, la verdad que... Teníamos muchas ganas de celebrar una victoria aquí en nuestro campo. Y que no es como manera que, por ejemplo, que marca el gol de la victoria. La verdad que una euforia y... No, acelerarlo con el equipo y... Muy contento. Capitán del equipo. Ascendisteis en tercera hace ya siete años. Correcto. Y que se siente. Porque yo estaba viendo el partido y veo como te ovacionan toda la gente que estaba en la grada. Los pelos de punta, ¿no? Bueno, sí, claro. Mucho cariño y la verdad que... Es un honor que la gente te aclame. Y bueno, se agradece mucho que te muestre el cariño dentro del público. Y la verdad que... Un placer estar aquí. Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo ya jugué aquí en este club. Y ya cuando hubo el ascenso, yo me acuerdo que hubo aquella invasión. Y... Fue espectacular. Sí, ese día... Un olvidado. Y que ser jugador de tercera, pero ser jugador del San Filiuende. Estar aquí en el pueblo. Bueno, qué te voy a decir. Nada de... Nada de otro mundo para mí. Sino trabajo y trabajo. Y bueno... Y agradecer a todos los compañeros el que me den pues el mismo cariño que me da por el público o más. Y... Nada. Y la ganas de seguir jugando. Y ahora ya por último, los jugadores de tercera. O bueno... Por hablar de la mayoría. ¿Te dedicas a parte de jugar a fútbol y dedicarte a fútbol? ¿Te dedicas a otra cosa? Bueno, el trabajo. Trabajo sí o sí. Y luego aparte pues... El fútbol. Pues... Maldo. Muchísimas gracias. Gracias al cliente. Y mucha suerte. Vale, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.